¡Hola amigos de Crochet! ¿Cómo están? Bienvenidos a tu canal de Crochet Hoy te mostré a casa para hacer este hermoso Este hermoso se establece con el poncho de dos semanas Es un tamaño de adulto Empezar a medir el contorno de la cabeza y hacer una caja con esa medida En el final del video encontrarás como hacer un ponpon con un gadget Espero que te guste Por favor suscríbete al canal y dale a like Muchas gracias a todos Materiales 100 gramos, pared 4 milímetros y 3.5 milímetros El pincel es múltiplo de 4 En la caja he colocado 80 cadenas Para el ejemplo he colocado 40 cadenas de 10,5 milímetros de 10,5 milímetros Seguro la cadena con otro punto corto cortado uno de la rueda por el punto de la cadena Un rango, tres cadenas 1 doble crochet en cada cadena hasta el final del río Finalmente con 1 punto de frente deslizando 3 cadenetas 1 punto de costa, doble crochet 2 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 punto de costa, doble crochet Repeat the sequence until the end of the round 1 punto de costa, doble crochet 1 punto de costa, doble crochet 1 punto de costa, doble crochet La siguiente round, repeat the round 2 3 cadenetas 1 punto de costa, doble crochet 1 punto de costa, doble crochet 2 punto de costa, doble crochet 2 punto de costa, doble crochet Repeat the total 6 rounds 2 punto de costa, doble crochet 2 1 ruta 3 cadenas En el mismo círculo, un círculo doble 2 cadenas En el mismo círculo, un círculo doble Pasamos 2 círculos 2 círculos doble en el mismo círculo 2 cadenas, un círculo doble en el mismo círculo Pasamos 2 círculos 2 círculos doble, 2 cadenas, un círculo doble en el mismo círculo 3 círculos doble en el mismo círculo Repite la secuencia hasta el final de la fila RECORIBLE 2 círculos doble en el mismo círculo 2 círculo 2 círculo 2 círculo Y cambie con un punto de deslizamiento 2ª ronda 2ª ronda 1 punto de deslizamiento 3 cadenetas En el mismo punto de 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 2 cadenas de post, 1 cadena Pasando el siguiente punto y repite 2 cadenas de doble 2 cadenas, 1 cadena de post, 1 cadena de post 1 cadena de post Repite los siguientes hasta el final del rato 4 cadenas de post Y repite con cortes de deslizante 3 cadenas de torno 1 corte de deslizante 3 cadenetas 1 cc en el mismo punto 2 cadenetas 1 cc en frente 1 cc en el mismo punto Pasando el siguiente punto 2 cc en el mismo punto 2 cadenetas 1 cc en el mismo punto 1 cc en el mismo punto 1 cc en el mismo punto 2 cc en el mismo punto 1 cc en el mismo centre ou topos, augecon el punto deajosis al pleno de necesidad 1 cc 1 cc, 1 cc Me he trabajado 22 centímetros o 8.6 inches Ahora vamos a cerrar el cerebro 3 cadenetas, 1 punto alto 2 cadenetas 1 de corte de frente en un punto bajo Pasamos en el siguiente punto y 1 de corte de frente en un punto bajo Como vemos en el video 2 de corte de frente en un punto bajo 2 cadenetas Toma 1 de corte de frente en un punto bajo Pasamos en el siguiente punto Toma 1 de corte de frente en un punto bajo bajo Pasamos en el siguiente punto Y repite la secuencia hasta el final de la fila 4 cadenetas En la siguiente ruta, repite lo mismo 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 Y repite lo mismo En la siguiente ruta, repite lo mismo Gracias, chau chau Reviso con el ruta, repite lo mismo en el ruta, repite lo mismo Las dos en la siguiente ruta, por la segunda ruta, repite lo mismo